Y esto no se acaba aquí, no señor, porque ahora lo que viene es grande y dice así Hoy que me cuento dolor y tantite, hoy que me cuento dolor y tantite Me entiendo en una ropa tan bella, yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón fuera la dueña, yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón fuera la dueña, que de mi corazón fuera la dueña Hoy que me cuento dolor y tantite, hoy que me cuento dolor y tantite Me entiendo en una ropa tan bella, yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón fuera la dueña, yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón fuera la dueña, que de mi corazón fuera la dueña Y termine en la ropa tan bella, yo recuerdo lo que me dijiste Que de mi corazón fuera la dueña, yo recuerdo lo que me cuento Mi corazón fuera la dueña, yo recuerdo lo que me cuento Y todo mi corazón fuera la dueña, yo recuerdo lo que me cuento ¡Gracias!